¡Gracias! 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 En el árbol de la esperanza y ahí te rejón Porque el árbol se la hay que sobrar Porque no haríamos vivido en tu estima temperatura Me lo habría vido vivir tu ínfame conmigo Hay saluditos a todos, compadres, quisieran echar una cubita Saludita, compadres Y ahí me dejé El árbol, el árbol, el árbol, el árbol Y ahí me dejé El árbol, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol Porque no habían vivido en tu estima temperatura No había vido vivir tu ínfame por el tiempo No había vido vivir tu ínfame por el tiempo No había vido vivir tu ínfame por el tiempo No había vido vivir tu ínfame por el tiempo debes vivir tu ínfame por el tiempo No había cinco añadidos en tu testimonio Traigo todo pa' que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un cañito, soy más rápido y acionado Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo Me llego con un tirado, para que siga con tu ritmo con tonitos mis mandatos pa' que siga costorreando pa' que el agua está activado y en ese minuto llego con HL si no trae dinero con pa' que le echamos traigo todo pa' que siga hasta cigarros traigo todo pa' que siga todo rico traigo todo se me corta hasta cigarros si no trae dinero con pa' que le echamos si no traigo todo como una monta que pienso no te voy a dar una de los bebes de las merah guanacuato a mi padre anda le jajosanson violitos pa' que la raza y arriba al 40 hay pa' que la raza es así i i ¡Viva todos los canas bien locos! ¡Pero se le mata la vieja! Mi viñedo me gusta de cantarte con ganas Y no importa mi boca, si te queda cegada Voy a cantar, gritarte, no voy a esta mañana Si salen pa' correrme, pues me canto con más ganas Entre más me va, cien más te traigo, se anda Así me cortan poco los vestidos de tu casa Para la feña hay que aguantarme todas las hermanas Soy aguerrido terco y de carrera muy larga Madona, matame, asunto el señor Y de verano, hasta recargar Cuando no hay pa' acá, no sé que hasta acá Alguna peda, con NG Y si de esas no, no encuentro nada Vengo y te grito como un loco en la ventana Y ahí te va, chiquitita Todo para Viana De que te vale poco, cuando te quiero preciosa No sé para ti, justo le dejarte Y aquí fregando y insistiendo que me oya No importa cuántas veces me muerdo el macho a la goma En la corrección, todos me tienen pachada Me canto tiradero de muerte se aburrida con Tú me fregues, tú canto me tienes aburrecido Pues ponen veladoras para ver si no me arribo Madona, matame, asunto el señor Si no a verano, hasta recargar Cuando no hay pa' acá, no sé que hasta acá Armo una cera, con NG Y si de esas no, no encuentro nada Vengo y te grito como un loco en la ventana Y otra vez, otra vez, como bailando cumbia Bailando cumbia, dice, dice Madona, matame, asunto el señor Si no a verano, hasta recarga Cuando no hay pa' acá, no sé que hasta acá Armo una toera, con NG Y si de esas no, no encuentro nada Vengo y te grito como un loco en la ventana A ver si siento compadre en esta noche A ver si siento que me está de maldad bien sabroso A ver lo de Celaya, Guanajuato, a verlo, a verlo Dice, dice, roja, roja, dice Jalona, va a estar en otro cañón Si no me era no, va a estar recargado Andorra, va a estar, no está acá, no está acá Arte una pena, corren en el que Y si de esta no, no encuentro nada Vengo y te canto como el ojo en la ventana Vieja, vieja tarta